de parte del señor cruz santa maría está enviando esta bonita melodía para todos sus hijos como son guillermo artemio evangelina pablo saúl y león díaz y león díaz jesús salgado para jesús salgado y blanca lidia para blanca lidia para ellas de parte de su papá el señor cruzan santa maría para todos sus hijos que radican en los estados unidos esta canción que dice sin fortuna y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!